lo que ibas a pagar de tu crédito o del impuesto, pues cuál es el beneficio. Y se creó esta unidad técnica de medida, unidad de medida, que cada año va teniendo una modificación. Y es por eso que los invité para que hablemos, para empezar de esto, del UMA, y cómo se van a ver beneficiados o afectados en cierta medida los créditos o el Infonavit, por ejemplo. Me gustaría que empezáramos con eso, Frank, para que la gente, que a lo mejor en su vida ha escuchado la palabra, es que sabes que si no has pagado alguna multa, a lo mejor ni sabes que es el UMA, ¿no? O si no tienes crédito, dices, ¿y eso qué es? ¿Es un tipo de cambio? ¿Qué significa? Con eso nos vamos para empezar. Claro que sí, Dulce. Y claro, el tema de la UMA, sin duda que si alguna, nunca la has utilizado, o sea, si nunca has pagado una multa o tienes un crédito en UMA, pues quizás no estás tan familiarizado con el término, ¿no? Pero la UMA es la unidad de medida y actualización que publica el Inegi, y esta se actualiza cada año conforme al valor o el índice inflacionario, ¿sí? De acuerdo prácticamente al índice nacional de precios al consumidor. Para este 2024, la UMA está en 108.57 pesos, ¿sí? Básicamente subió el factor de inflación, que el factor de inflación para este año es de 4.66%, ¿sí? Prácticamente es lo que, es digamos, lo que se actualiza esta UMA. ¿Y cómo se come? ¿Cómo? ¿Para qué sirve? De alguna manera, ¿cómo está este tema de la UMA? Bueno, hay que recordar que anteriormente todo este tema relacionado a multas, indicadores de cualquier tipo, estaban relacionados con el salario mínimo. Entonces, había un tema ahí político y también tema económico, en donde no querían despegar el salario mínimo o no lo querían incrementar, precisamente porque incrementándolo aumentaba este valor de actualización y en ese sentido, pues también las multas y los créditos se iban o se subían en esa proporción. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Separó estos indicadores, ¿no? Dejó por un lado el salario mínimo para que esto no afectara a los trabajadores, que si hay aumentos en el salario mínimo, bueno, esto no afectara a los créditos y en ese sentido separan esas medidas de lo que es la UMA, ¿no? Y hoy la UMA la conocemos con un valor que es 108, prácticamente 108.57 y el salario mínimo que está en 248 pesos, ¿no? O sea, es ya una idea totalmente distinta. ¿La UMA para qué sirve? En efecto, ¿no? Hoy que hablamos del tema de, y que traemos a la mesa el tema del Infonavit, pues hay que recordar que los créditos Infonavit están, o aumentan en proporción a lo que aumenta la UMA. Imagínate, Dulce, si aumentaran en proporción de lo que aumenta el salario mínimo, ahí se volverían créditos impagables, ¿no? Y más con la tendencia que tiene, pues que se ha venido dando en los últimos años de incrementos, y ya lo analizábamos, ¿no? El tema del incremento del salario mínimo que ha aumentado el 235% desde 2018 a la fecha. Entonces, evidentemente, se volverían créditos impagables. Por eso esta unidad de medida y actualización, pues trae consigo un índice, evidentemente, pues damos con más certeza en ese sentido, y con más prudencia en el tema, pues, para que no aumente tanto, tanto tema de créditos como de multas, porque también todas las multas que alguien como contribuyente va a pagar, ya sea del SAT o de Secretaría de Finanzas, de cualquier tema, se actualizan conforme a la UMA, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante comentar que sí, o sea, si usted tiene un crédito Infonavit, usted que no está escuchando en casa, en ese sentido, pues, el crédito Infonavit se actualiza con esta unidad, se actualizó respecto a 2003 en un 4.66%, y en ese sentido, bueno, los créditos, conforme el tema inflacionario, se van actualizando, ¿sí? Y, Frank, bueno, yo no tengo todavía mi crédito del Infonavit, pero esto también aplica para los bancos, o sea, si yo quisiera sacar, eso es completamente diferente, ¿verdad? Ya lo que tiene que ver con instituciones bancarias. Y recuerdo que hace tiempo el Infonavit estaba con una campaña para cambiar los créditos en veces de salario mínimo a UMA, y estuvo muy fuerte la campaña para cambiar, para que las personas que tenían el crédito, y como bien lo dice Ale, que se vuelven a veces impagables, porque son créditos por 30, 40, bueno, no sé cuántos años, ¿no? Hay gente que se muere y, pues, el crédito nunca se terminó de pagar, aunque hay una cláusula, yo lo sé, en el Infonavit, que si la titular fallece, pues, se cancela el crédito, y que se supone que ahora todos estos movimientos son para ayudar a la gente que realmente pueda sacar casa, que de eso luego voy a invitar a alguien que nos hable, porque también el tema de sacar una propiedad en estos días, 2024, muchas veces se vuelve casi inalcanzable. Pero bueno, la pregunta, Frank, es, ¿esto le beneficia o le perjudica, o cómo ves tú a las personas que quieren sacar un crédito nuevo, para empezar, y otra a los que ya tienen créditos? ¿Se les mueve algo por ahí? ¿O cómo lo ves tú? Ok, mira, cabe señalar, Dulce, amigos que nos escuchan, que para efectos de Infonavit, exclusivamente para efectos de Infonavit, el instituto saca una propia medida, o sea, que va relacionada con la UMA, si es importante comentarlo, ¿no? Es la UMI que trata de ser un poquito todavía más acorde y un poco todavía más bondadosa en ese sentido, ¿por qué no decirlo, no? La UMI, por ejemplo, en ese sentido es, para este tema de Infonavit, para este 2024 está en 100.81 pesos. Que en ese sentido, Dulce, se actualiza igual con la inflación, o sea, el efecto inflacionario del 4.66% es el mismo, o sea, la UMA incrementó en ese valor y la UMI también incrementó en ese valor. Sin embargo, la UMI, a comparación de la UMA, pues trae por ahí 8 pesos menos, ¿no? Entonces, es importante comentarlo, porque los créditos de Infonavit, aunque se actualizan con ese factor inflacionario, pues todavía tienen ese beneficio un poquito de que el Infonavit tiene su propia medida, ¿no? Bueno, si quieres, Frank, si me permiten, Ale, vamos a hacer una pausa para después seguir hablando del tema ya del SAT y cómo viene este año. Hay que recordar que tenían que actualizar su buzón crediticio, bueno, su buzón donde el SAT les llega información y que si no lo hicieron, todavía pueden hacerlo ya. Es que luego hay otra cosa, que hay muchas ampliaciones y es el último último y luego ampliación, ¿no? ¿Qué pasó con el comprobante de situación fiscal? Que nos traían a todos bien asados, sacando citas, y luego hubo otra ampliación y luego otra ampliación. Bueno, regresando del corte, vamos a hablar de esto y que nos digan si ya perdimos la oportunidad o todavía tenemos algún chance. Regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Ven a presenciar el auténtico tributo a Selena con Lozana, participante de La Voz México. Lozana, cantante de origen México-americano, cuida cada detalle en sus presentaciones, replicando los movimientos y estilo de la reina del Tex-Mex y la banda Selena y los Dinos. Ven a Palco este 14 de febrero a las 20.30 horas. Boletos en boletea.com y taquillas de teatro. ¡Vamos a Palco! Oye, ¿cuáles fueron tus propósitos de año nuevo? Comprar un Chevrolet, comprar un Chevrolet y... ¿Qué? ¿Comprar un Chevrolet? ¿Cómo sabías? Con Chevrolet empieza el año estrenando con la fuerza y versatilidad de nuestras pick-ups, como con Chevrolet S10 Max, con capacidad de carga de hasta 1,200 kilos, con bono de hasta 20,000 pesos, más mensualidades desde 5,900 pesos y un año de seguro gratis. Conoce más del portafolio de pick-ups más completo de México. Consulta los términos y condiciones aplicables en www.chevrolet.com.mx. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Silvi, ¿dónde puedo pagar mi tarjeta Santander? En Oxxo. ¿En serio? Sí, ahora en Oxxo es más rápido y más fácil hacer depósitos y retirar dinero de tu cuenta Santander, de 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjeta de crédito, depósitos a tarjeta de débito, hasta 5 mil pesos por operación. Consulta requisitos, bancos y productos financieros participantes en tienda. En Jalisco, demostramos una y otra vez que somos la locomotora económica del país. En 2022, nos concentramos en recuperar y superar el número de empleos después de la pandemia y terminamos líderes en creación de nuevos empleos a nivel nacional. En 2023, lideramos el registro de nuevos patrones a nivel nacional. No es casualidad, es saber cerrar filas y generar condiciones que nos permitan dar certidumbre en la iniciativa privada, trabajando de la mano para poner siempre primero a Jalisco. Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno de Jalisco. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Mi estilo no tiene precio. Última oportunidad. En el Palacio de Hierro te esperamos con precios especiales más tres mensualidades sin intereses en tus marcas favoritas. No esperes más. Enero 19 a febrero 1 de 2024. Soy totalmente palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. El Festival Internacional de Música de Guadalajara en su edición 2024, Armonías del Romanticismo, está en palco. Ven a escuchar una exquisita muestra de composiciones de Schubert, Brahms, Max Bruch e Inval Segev en su estreno mundial, interpretadas por maestros de talla internacional. El sábado 30 de marzo del 2024, a las 19 horas. Adquiere tus boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Ya abrimos la ventanilla de atención. ¿En qué te podemos ayudar? Mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp. 33 18 80 76 41. Dinero en mano. Regresamos a la ventanilla de atención. Y aquí en el corte estamos platicando, preguntando sobre estos créditos que si no han revisado en alguna ocasión, o ahora con la modificación del UMA, incrementaron hasta 20 mil, 10 mil pesos sale. Entonces tienen que estar bien atentos de estos movimientos porque les puede afectar. Mira, todos ahorita tenemos derecho de revisar nuestras cuentas. Pueden ir al Infonavit, de hecho ya son las 6, 7 de la mañana, ya está la filota, como dicen afuera. O saca tu cita o por medio de mis cuentas del Infonavit puedes revisar tu situación, tu crédito. Y para ver, porque ciertamente les comentaba que tengo un conocido de que revisó, ya tenía un crédito como de 200 mil y acaba de revisar ahorita y ya tiene 220 mil pesos. Dice, ¿qué onda? ¿Ya me subió? Pues sí, pues está subiendo todo, pero pueden hacer también sus aclaraciones por medio de mi cuenta y está revisando. Yo les recomiendo que revisen diario cómo están en su crédito. Sí, que estén bien atentos a todos estos movimientos y que, bueno, hablábamos en el corte también sobre los bancos y la llamada tasa fija, Frank, que muchos utilizan esto y que se ve y se prevé que siga subiendo la inflación y por lo tanto, pues la tasa de interés también aumente. Sí, la tasa de referencia en este momento y para este 2024 va a ser del 11.25%. De hecho, los bonos en CETES, si tú adquieres bonos de gobierno, que son los bonos más seguros, te los pagan al 11.25 anual. Y en ese sentido, esa es la tasa que tenemos de referencia. Por ende, los créditos que puedas obtener, digamos bancarios, principalmente van a rondar esta tasa de ahí para arriba. ¿Qué pasa con un crédito Infonavit? Que un crédito Infonavit, como se actualiza con este valor inflacionario, normalmente, pues de la deuda que tú ya tienes, se va a estar actualizando constantemente y normalmente se vuelven, en ocasiones, créditos impagables. O sea, tú vas abonando a capital, pagas interés y parece que no abonas nada, ¿no? Entonces, hay un tema que puedes hacer tu cambio, previa solicitud, evidentemente, te tienes que presentar en el Infonavit a cambiar tu crédito a que sea con cuota fija. Ajá. Es lo que hablábamos también que, pues al final termina uno pagando los intereses en lugar de pagar el capital y eso va mermando, pues, el tiempo que tardemos en pagar. Y si la inflación sigue creciendo, como lo hemos visto en Estados Unidos, recientemente ya se anunció el incremento a este indicador. Puede ser que en cadena, también en México, afecte porque al final todos los movimientos que son en economía, pues, son globales y de una u otra forma nos llega aquí. Pero ya para cerrar este tema, una recomendación para irnos ya a hablar sobre lo nuevo del SAT, que les hagan a nuestros radioescuchas. La primera que hiciste, Ale, de revisar y estar bien al pendiente, creo que es la principal. ¿Alguna otra referente al Infonavit? ¿Una recomendación? Pues, más que nada, Dulce, este, yo como persona física, yo también saqué un crédito hipotecario, este, por el Infonavit. Y mi preocupación sí era también que tengo apenas dos años con esa casa y vi, pues, mi resultado ahorita y sí me asusté. Entonces, fui, me acerqué a un asesor y entonces sí, como me dice mi compañero, hay que hacer una actualización. Entonces, tengo que abrir mi, mi primer, primero, antes que nada, tengo que abrir mi cuenta por medio del internet, de la página de Infonavit y ahí subir lo que es el número de crédito que tengo, mis datos personales que me piden y ahí mismo bajar y imprimir cómo queda mi, 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 mi cuota, mi, mi importe con ellos del Infonavit. Y también otra cosa, Fran, que todos estos pagos se pueden deducir, todo lo que es crédito hipotecario se puede hacer, bueno, a lo mejor no te van a regresar todo lo que has pagado, pero algo, ¿no? Sí, hay que comentarlo que los intereses reales por créditos hipotecarios son deducibles en tu declaración anual, ¿no? En prácticamente cualquier régimen, excepto si eres recico nada más, que no permite deducciones, todos los demás regímenes admiten esta deducción como deducción personal en la declaración anual y todos esos intereses que hayamos pagado que superen la inflación los vamos a poder deducir en nuestra declaración anual, lo cual nos va a reflejar, pues, una mayor deducción y, por ende, un menor pago de ISR. ¿Y cuándo empezamos con esto de listar nuestros recibos y todo para tener todo listo para hacer nuestra declaración? Bueno, esto hay que estarlo revisando cada mes, porque aunque la declaración anual, por ejemplo, en este caso de 2023, se presenta hasta abril de 2024, si no revisamos que tengamos estos recibos correctamente mes a mes, pues, cuando nos toque presentar la declaración, va a ser más complicado tener que recurrir a hacer una aclaración o hacer cualquier tipo de modificación en ese sentido, porque, pues, ya transcurrió más de un año en algunos casos, ¿no? Entonces, la recomendación, yo siempre invito a todos nuestros amigos, clientes, es, oye, revisa, si tú tienes un crédito hipotecario o tienes cualquier otra deducción personal que te vaya a servir, revisa constantemente tu portal en el SAT para que verifiques que lo que te están timbrando está correctamente hecho, ¿no? Y ya con esto, bueno, cuando llegue tu declaración anual, como ya acotejaste esta información, va a ser más sencillo. Y ya que estamos hablando de estos temas ya del SAT, recuérdales cuáles son las cosas que se pueden presentar como deducibles a las que tendrían que poner atención para tener bien en orden sus recibos y que así sí se puedan ingresar en el momento que ya se haga la declaración. Claro que sí. Mira, hay que recordar que esta declaración, insisto, se presenta durante el mes de abril y que si tienes devolución de ISR automática, que le llaman, normalmente el SAT pone a disposición todavía dos meses más, ¿no? Para que te puedan devolver. ¿Qué hay que verificar aquí? Bueno, primero que tengas tu firma electrónica vigente, ¿sí? ¿Qué puedes deducir? Ya lo comentamos, además de los intereses reales, los honorarios médicos. Por ejemplo, si tú pagas, vas al médico y en tu consulta solicitas una factura, nada más prácticamente debes de verificar que el uso sea tal cual honorarios médicos, ¿sí? O dentales o incluso también psicólogos. Por ejemplo, también ophthalmológicos. Sí, prácticamente todo lo que tiene que ver con salud, en ese sentido lo puedes deducir en tu declaración anual como gastos médicos. Ok. Importantísimo, no nomás esta, todas las deducciones personales deben estar pagadas con medios electrónicos. Es decir, tarjeta de crédito, crédito, cheque o transferencia. Ok. Si lo pagas en efectivo y la factura dice efectivo, ¿qué crees? Ya. El SAT automáticamente te lo elimina de tu deducción personal. Ok. Sí, por ejemplo, también primas de seguros, de gastos médicos, si tú tienes un seguro de gastos médicos privado, también vas a poder deducir esta parte, ¿sí? También los gastos por funerarios, en ese sentido, prácticamente de familiares directos, los vas a poder deducir también en tu declaración anual. También está el tema de las colegiaturas, ¿sí? Desde preescolar hasta preparatoria, que claro, tienen un límite cada una de ellas, ¿sí? Pero también puedes deducir estos pagos. Y solamente entra en educación básica, por ejemplo, me refiero, ¿no? A lo mejor yo tengo a mi hijo en la escuela pública, pero lo estoy metiendo a unos cursos de inglés o una capacitación extra, ¿eso no cuenta? No, tiene que ser educación básica, que vamos desde preescolar hasta preparatoria. Oye, ¿la universidad la puedo decir? No, ya la universidad ya no. Entonces, prácticamente son gastos que podemos reunir durante todo el año y los podemos hacer deducibles. Siempre es importante este tema porque son gastos personales. O sea, el SAT le llama deducciones personales, que cualquier persona las puede llegar a tener. Importante nada más, como lo comentaba, que estén pagados con medios electrónicos y que verifiquemos esa factura cuando no la entregan. Que en efecto diga pagado con tarjeta, que el uso diga honorarios médicos o dentales o oftalmológicos o psicológicos, ¿no? O sea, que sí estemos verificando esas facturas para que cuando llegue la declaración anual no tengamos ese problema de, ay, estaba mal hecha la factura y ya no me contó la deducción. Sí, y te la bota el SAT, ¿no? Si está mal hecha, pues adiós, se va para afuera. Y lo del buzón, Ale, ¿en qué quedó? ¿Ya se quedaron sin oportunidad de hacer los movimientos o tienen todavía chance? Justo es lo que dices, Dulce. Hubo una prórroga hasta el 2025, gracias a Dios. Pero sí, pues no tenemos que dejarnos hasta el 2025, ¿no? Ahorita tenemos la ventaja y por un beneficio a nosotros mismos está revisando nuestro medio de contacto, que es el buzón tributario, que ahorita referente a cualquier invitación, a cualquier actualización, a cualquier requerimiento, multa o hasta el domicilio que te revisan, que esté localizado en verificación, todo es por medio del buzón tributario. Entonces, de verdad, no dejen pasar, actualizar los medios de contacto. Es muy fácil ingresar un correo electrónico y su medio de contacto de celular, donde les va a llegar un correo, donde tienen una invitación o les llegue buzón. Y es muy fácil, Dulce. Sí, estar al pendiente. Ya con esta pregunta nos vamos a ir, no sé quién me quiera contestar. Dice Laura, yo pago mi seguro de gastos médicos con mi tarjeta de crédito, pero mi estado de cuenta del banco, mi RFST, está con el RFC genérico. ¿Aún así es válido? Buen punto, hay que revisar, en efecto, que si, por ejemplo, tu seguro está con el banco, y el banco tenga tus datos completos, porque aquí sí pueden, el banco va a timbrar, evidentemente ese recibo timbrado, o sea, lo va a timbrar, pero si no está tu RFC correcto, lo van a hacer genérico y ya no te va a contar. Entonces, hay que revisar ese tema con el banco y aclararlo. Y hacer la actualización necesaria. Ya para irnos, ¿dónde los pueden encontrar? Teléfonos, página de internet, todo para que tengan alguna asesoría más personalizada. Mira, tenemos un conmutador con 10 líneas, que es el 3331-230063, y las páginas de... Sí, www.vasquez.com.mx, en la web, o hbm-corporativo en Instagram, que también ahí subimos contenido todos los días. O sea, todas las noticias que salen en cuestión de que, oye, que le subió la UMA, que los créditos de Sinfonavit, que el salario mínimo, todo a través de Instagram, hbm-corporativo, todos los días, 6, 7, noticias frescas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos platicando con Alejandro Cerna y Francisco Rodríguez, de Hermanos Vázquez y Asociados. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la ventanilla de atención. Gracias. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México. En Tlajomolco pusimos el ejemplo de un buen gobierno con visión. En Guadalajara plantamos la semilla de la esperanza y pasamos el abandono a la reconstrucción. Y en Jalisco, los sueños que parecían imposibles los hicimos realidad. Nos convertimos en el estado mejor conectado de México. Tenemos el mejor sistema de salud, el mejor modelo educativo y transformamos el sistema de transporte. Somos la locomotora de la economía nacional como líderes en turismo, creación de empleos, empleadores e inversión extranjera. Y lo hicimos poniendo primero a Jalisco. Gobierno de Jalisco. Este mini regreso a clases, hasta 30% de descuento en productos participantes de arte y diseño. En Office Depot, te damos más al 21 de enero. Ahora en Oxxo puedes redimir tus puntos Spin Premia por recargas de tiempo aire electrónico. Solamente al recargar tu número de celular, escanea tu tarjeta premia para utilizar tus puntos. No te quedes sin saldo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. El programa de lealtad de Spin Premia es operado por lealtad mercadotecnia y conocimiento agregados API DSB. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com. Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas como instrumento para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito. Las y los diputados legislamos para que quien la acometa en su forma física, emocional, psicológica o económica por sí mismo o a través de una tercera persona sea castigado por la ley. De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Bailmex trae para ti el Fuero Económico México ante el 2024. El 8 de febrero a las 17.30 horas en palco. Con la participación de Ana Francisca Vega, Enrique Quintana, Rodrigo Pacheco y Arturo León. Si quieres conocer el panorama económico en este 2024 y alcanzar tus metas económicas a largo plazo, tanto para tu empresa o tus finanzas personales, este evento es para ti. Para clientes Bailmex, evento gratuito, boletos ya a la venta, en boleto móvil y taquillas de teatro. Bailmex, garantías reales. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinión.